Mañana sabré a ver, que en la pista lanzarás Yo te presto a ti como te prestan los demás Este juego se anunció como un partido amistoso Vamos a ver qué tan amistoso es cuando se hagan las primeras entradas Y suenen, y truenen los brazos, Ricardo Peláez Ya han jugado en otras ocasiones, Enrique Y de amistoso, te aseguro que no va a haber absolutamente nada Valdés Edgar Andrade El Topo Bebé Parno Reina El balón pasa de largo a este jugador Están buscando que él provea la chispa para el gol que los anima Y esa es una pelota larga bien lograda Bebé la juega Zamora Esta esclava es nítida Solo, solo, solo en garotero El portero tiene la bola entre sus manos Y regresa el balón Rojas Ese es buen marcaje Eso tiene que ser un tiro libre Realmente sabor entrada A la duña Edgar Andrade Sobre el equipo lo cana Escucha como se ve lo que está ahí Segunda vez el equipo de casa Estaba jugando mejor Es un muy buen gol Es un gol enorme Una jugada Esa fiesta Apenas 14 minutos y su majestad ya hizo presencia Reina Excelente manufactura de cabezaza Recibe Vicente Aquivaldo Juega Vicente El topo Ahí está golpeando Falta Y ahí va el tiro libre Cerca la bala El tiro libre Estaba en una posición inmejorable Es un gran desperdicio Buoso Qué buen trabajo defensivo Mostrando Una gran asociación Y ahí suelta el balón Muy bien Qué habilidad Para quitarse animales El gol En orden Se lo merece el equipo de casa Estaba jugando mejor Es un muy buen gol Osh Osh Y el gol contra Osh Qué clase de tiro es ese Con potencia y velocidad Al mismo tiempo No se la creyó No se la creyó Vean qué bonito toque De un lado a otro Mareando al contrario La defensa jugando mejor Se queda con ella Buena pelota Volvió a entrar En el montón Muy bien Ahí recoge la pelota Suelta Ah, de repente Sabía un espacio para él Tiene una oportunidad ¡Gol! ¡Demobre! Entra otro Espérame tantito Enrique Déjame sacar la calculadora Porque ya perdí la cuenta Esto ya voy a goleada La conclusión de esta historia Es que en única No hay que vengarse Reina Extraordinaria ejecución Para proteger la pelota Vean cómo se mueve Para que no le llegue el defensa Es el bebé Abiertos por derecha Vempase por fuera Recibe Guoso Van por el lado derecho Rojas La tiene Vicente ¡Posibilidades! Le llega el portero Con un verdadero caramelo La regresa Razo Valdés Ismael Fuentes Jimmy Durán Lo están marcando De cerca Tremendamente angustioso Contra el polo Seguirá con la estética Están con gran capacidad Esta vez el balón Fue regresado Carrera de marca Y se impone la defensa Juega Vicente ¿Qué podrán hacer con esto? El defensivo está tomando el mando ¡Guoso! Hace su saque Este primer tiempo Ha estado de un solo lado Con el marcador 3 a 0 Pues sí, la lección que nos da esta primera parte Enrique Es que no necesariamente hay que tener más tiempo la pelota El día de hoy La han tenido menos Y van ganando ¿Qué te parece Enrique Si vemos las mejores acciones de esta primera parte? Ambos técnicos Esperarán haber usado el descanso Para motivar a sus jugadores En breve Sabremos si tuvieron éxito Reiner Bebe la control Y la baja Llega primero el defensivo Edgar Andrade Ochoa La defensa la tiene Con mucha tranquilidad en el fondo El topo Los defensivos necesitan hacer presencia Es un balón fácil para la defensa El tronco El brinque es Kevin Aquí Baldo El bebé Pavel Pardo Evgar Andrade Lleva la pelota bien por fuera Una buena perspectiva Reiner Mala defensiva Tamborilero No se marcó la falta A la defensa la traen de aquí para allá Le están metiendo un baile Que parece Jarabe Tapatío Valdez Recuperada allá atrás El brinque es Kevin Aquí Baldo Tiene Vicente Simplemente lo pudo conservar Le quitan el esférico Reiner Reiner Y se va para saque lateral Este es el segundo cambio Buscando mejorar Valdez No se puede pedir nada mejor Qué enorme pase Edgar Andrade El equipo va con todo al frente Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno Este es el centro El balón es despejado por Guillermo Ochoa Bebé Pardo El árbitro lo estará observando muy de cerca en los próximos minutos, me imagino Buena técnica con la cabeza Rojas Aquí Baldo Sandoval Maltese Edgar Andrade No tiene miedo de enfrentarlos cuando La defensa muestra grandes unidades cuando parecía vencido Pasó de tueste Falta y tiro libre Aquí Baldo La defensa la tiene en la zona de gestación Es el bebé Reiner Pues la verdad se nota equilibrado el equipo Tanto a la defensiva como a la ofensiva Solo tendremos 60 segundos más en este partido Enrique Esteban Esteban se mira adelante Gran fútbol de defensivo Dejó atrás a la defensa Eso tiene que hacer un penalti Si se otorga la pena máxima Por esa muy dura entrada En este momento se piensa en todo En la fan Coloca el balón bien con el puño hacia afuera Enrique Esteban Una acción con nitidez Ahí se van los mellatos Es saque de meta Que bueno que estuvo con nosotros Lo agradecemos profundamente Lo mejor para nosotros es usted Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez Agradecemos el favor de su atención Aquí escogimos lo mejor En resumen para ustedes